En el momento en que agentes de ICE sacan a la fuerza de su auto, Aaron Fernández, frente a los ojos de sus niñas. ¡Má! ¡Le arrestaron a los padres! ¡Es inmigración! Todo ocurrió cuando iban a la escuela de los menores, quienes al ver el trato que decidía su padre, desesperados, le llamaron a su madre. Ven rápido, porque si no van a llamar a los... Las imágenes llenan de dolor a su esposa, quien por temor no quiere mostrar su rostro. Pero ante las cámaras de Telemundo dijo sentirse devastada. Sentí que todo se me vino abajo, porque ellos no respetaron sus derechos de él, aparte de que no respetaron a mis hijos. Según su abogada, aunque el señor Hugo reclamó sus derechos y permaneció en silencio, los agentes violaron sus derechos al detenerlo sin motivo aparente y amenazarlo para que saliera del auto. Empezaron a amenazarlo con una pistola eléctrica, entonces él para proteger a sus hijos y para protegerse a sí mismo hizo lo adecuado. Buscamos respuesta de hay sobre este caso, pero no la hemos obtenido. Las imágenes traen recuerdos amargos a la mente de Rómulo Abélica, quien hace casi tres años vivió una situación similar. Los hijos de Hugo, dice su madre, aún no pueden asimilar la dolorosa escena que vivieron a ver el maltrato que sufrió su papá y cómo se lo llevaban sin ellos poder hacer nada. Miraron a mi hijo como estaba llorando, como me estaba gritando, miraron a la niña llorando, eso es lo que a mí me duele más, que no les importó. María Paula Ochoa Noticias, Telemundo.